Yo creo que el partido que yo esperaba fue el del segundo tiempo. El del primer tiempo me permite pensar que el equipo algunas cositas puede llegar a mostrar. El fixture es terrible con Perú, ¿no? Paraguay le ganan 1-0 a Colombia, no sé cómo terminó. 1-1. 1-1. Si yo no sentí un equipo, yo creo que Perú lo pasaron por encima, no desde el primer gol, desde cinco minutos antes del primer gol ya lo estaban pasando por encima. Ahí empieza, y llegan los goles uno tras otro, pero antes de eso yo no vi un Perú que resistió. Y un Perú que no fue peligroso, que no es lo mismo. Un Perú que se defendió en el medio campo, que discutió el partido en el medio campo. Esa parte a mí me pareció interesante. Sí, pero evidentemente no alcanza. Para mí lo que yo vi hoy no alcanza, definitivamente. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Uno de los que mejor recupera y de los más agresivos tiene que ser el que lidera la presión, porque normalmente recuperarla, mientras más adelante estás, es más difícil recuperarla. ¿Cuándo la recuperas? Ya en la segunda línea. Los primeros obligan a que se juegue rápido. Y los más agresivos, que son los contenciones o los interiores, son los que finalmente la recuperan. A mí me da la impresión que hoy día Catriel, que desperdiciamos algunas de las condiciones de Catriel, poniéndolo casi como un segundo delantero. Yo, a mí me gustaría empezar por lo que dijo Diego. Yo creo que... Porque al principio vi el partido y obviamente ya ustedes me conocen. Yo, la verdad, les soy sincero, yo me la pasé renegando. Pero así soy yo, cuando veo cosas como las que vi hoy. Pero después entendí que obviamente, lo que tú acabas de decir, ¿no? No han tenido competencia, muy poco tiempo, entonces no se les puede exigir más. Ahora, hay cuestiones, y son las que yo siempre menciono, que tienen que ver ya con una cuestión ya más profunda. Y no voy a volver a tocar el tema de la bendita formación. Porque estos jugadores todavía están en proceso de formación. La formación te dura hasta que tienes 21, 22, 23 años. O sea, estos chicos están en formación. Eso para empezar. Pero hay cosas que obviamente no se pueden soslayar. Si tú ves el porcentaje, y ya dirán, ya vienes otra vez con tus estadísticas. Pero son, yo creo que en este caso, sí nos permiten entender algo. Y es que, ok, Brasil te puede quitar la pelota, sí, seguro. Pero el poco tiempo que tú la tienes, haz algo productivo con la pelota. No la pierdas tan rápido. 69% de efectividad a la hora que tienes la pelota, de precisión. ¿Cómo es posible? O sea, de cada 10 pelotas, ¿cuántas perdidas? ¿3? No puedes decir. Entonces, pero a eso. Y después, jugadores a los que en teoría... Te puedo interrumpir una cosita, porque esa estadística creo que tiene que ver con algo que en defensa sí me pareció interesante del equipo. Porque muchas veces nos hemos encontrado con equipos con esta tendencia de intentar jugar que exageradamente estaban tratando de jugar. Y nos encontramos con un equipo bien práctico en defensa. La tira cuando tenía... Que la tiraban larga y la mandaban a Pinot a correr y a pelar. ¿No fue un partido donde ninguno se hizo demasiado daño hasta que Brasil tuvo estos 5 minutos o 7 donde fue claramente superior y llega el gol? Ya, pero a ver, no conozco la estadística. Vamos por parte. Vamos, no, pero vamos a intentar ser un poco realistas. ¿Cómo suele en teoría jugar Brasil? Brasil te va llevando y te va llevando y te va llevando. Y en los últimos minutos de un partido generalmente te destruye. En los últimos 25, 30. Si tiene posibilidad de hacerte gol temprano, te va a liquidar. Pero si no te va llevando y en cuanto no te das cuenta, te mete uno y de ahí dos, tres, cuatro. En fin. ¿Suele jugar así o no? Sí. Y es lo que hizo hoy. No, de acuerdo, pero la descripción de que Perú resistió el partido no la comparto. Yo para mí sí lo resistió. No lo resistió. Para mí lo resistió. Un equipo que no patea una vez al arco para mí lo resiste. No. Obvio que lo resiste. Tiene que ver la zona de la cancha donde defiendes. ¿Tuviste a Perú defender en la mitad? En la mitad. En la mitad de la cancha, por eso. Claro, no lo va a defender atrás. En la mitad. Está bien. ¿Pudo ser más peligroso y más agresivo para atacar? Tenía que haber sido. De acuerdo. Ahora, ojo. Pero por eso no se lo pido, por lo que dice Diego. Generó varias pelotas paradas cerca que no terminaron bien, que pudieron ser un poquito más precisas en el remate de Kenji Cabrera. Que no terminaron con acciones concretas, pero Perú, a su manera, priorizando lo defensivo, me parece que intentó. Mi expectativa con este equipo era bajita. Sí, era bajita, bajita. Y a mí los primeros... El primer tiempo, voy a hablar del primer tiempo. A mí el primer tiempo, dije, guau, el equipo está por encima de lo que yo esperaba. ¿Desde el resultado o desde el juego? No, desde el juego. Desde el juego. Ah, desde el juego. Desde el juego, porque yo creo que Brasil no nos generó, salvo la última, que es una pelota que el chico Aranda... Es más, la última jugada del primer tiempo es un tiro libre a favor, que tiene que terminar en el tiro libre a favor, y la pelota rebota, Aranda la pierde, le sacan amarilla y viene un contrabolpe, que es la más clara para ellos. ¿Y cuántas veces le ganaron la espalda por arriba a Aranda? Como tres o cuatro. Al segundo pelo, en una de esas si no sale su espalda. Lo que quiero decir es... Pero no fue un Brasil, o por lo menos lo que yo he esperado, ni siquiera con Contunete. No fue un Brasil que nos pase por arriba, en términos de, uy, la pelota la tienen ellos, la miramos pasarnos, lo luchamos en el medio. En los cambios, ahí yo noté una gran diferencia. Por eso el partido lo divido en dos. Yo creo que el partido que yo esperaba fue el del segundo tiempo. El del primer tiempo me permite pensar que el equipo algunas cositas puede llegar a mostrar. El fixture es terrible con Perú, ¿no? Paraguay le ganando 1-0 a Colombia, no sé cómo terminó. 1-1. 1-1. Si yo no sentí en un equipo, yo creo que Perú lo pasaron por encima, no desde el primer gol, desde cinco minutos antes del primer gol ya lo estaban pasando por encima. Ahí empieza, llegan los goles uno tras otro, pero antes de eso yo no vi un Perú que resistió. Vi un Perú que no fue peligroso, que no es lo mismo. Un Perú que se defendió en el medio campo, que discutió el partido en el medio campo. Esa parte a mí me pareció interesante, Elik. Sí. Pero evidentemente no alcanza, ¿no? Para mí lo que yo vi hoy no alcanza, definitivamente, no alcanza. ¿Y dónde puedo pedir más? Por todo lo que ya explicó Diego, que no voy a redundar. Yo por eso entiendo. Ahora, aquí se ven, hay momentos, a ver, voy a ponerles otro ejemplo, que no tiene nada que ver, en mi concepto, no tiene que ver con una cuestión ya ni siquiera reciente, sino que esto es algo más profundo. Si la pelota te sobra, sino que lo diga Diego. Tú eres central y la pelota te sobra y tienes de cara a tu arquero, dásela a tu arquero, no quieras girar para salir jugando tú o para tirarla por un costado. ¿Correcto o no? Dale a tu arquero y abre, amplía, ¿para qué? Para hacer opción de pase. Pero esa vaina, ese tipo de cuestiones... Eso es conceptual, ya no es que si juegas bien... Pero de antes, pero de antes, lo de ahorita, o sea, esto no se aprende a los 19 años. Sí, pero también hay que ver la confianza que le tienes al arquero en el juego con los pies. Totalmente de acuerdo. Porque acá te estás encontrando con un arquero, como a Masifuén, que no tiene un minuto en primera, y los dos centrales son los que más minutos en primera tienen en el equipo. Entonces, probablemente el lazo y Aarón Sánchez tienen mucho más confianza en lo que puedan hacer ellos mismos que en lo que puede hacer... A mí no me pareció mal el arquero, es más, tiene un tapadón cuando iba a hacer o ser una pelota que saca arriba muy buena. Pero, por ejemplo, ya yendo a lo individual, y en lo individual también hay que tener cuidado, porque son chicos y no hay que descalificar a nadie. Pero yo, por ejemplo, veo en Cluivert muy poca evolución con relación al Cluivert que vimos en la Sub-17, hasta desde lo físico. Si algo hizo que el grupo City se fijara en Cluivert Aguilar, era esa capacidad que tenía de ir y venir al mismo ritmo, ir y venir... Hoy en día, hasta físicamente se lo vio por debajo de lo que era, que era para ser un chico, en ese momento creo que el sudamericano era 2002, él era 2003, creo que regalaba un año, o 2003 y 2004, era un chico privilegiado. Hoy lo vi hasta por debajo de los demás. Le pasa mucho, ¿sabes? Que cuando son más chicos, hacen la diferencia física, y cuando se va equiparando, se empatan con todo el mundo, pero no porque desmejora, no porque no... No, eso... Es un mix, por el nivel de los otros temas, los otros mejoran. Pero no solamente esas cosas, sino que a veces hay chicos que a los 14, 15, 16 años... Son Messi. ...ya desarrollaron, ya se afeitan, ya les salió todo el cuero, o sea, están llenos de... no lo digo práctico, o sea, están llenos de pelos. Tú ves a esos chicos de 15 años, lampiños, que ni siquiera se afeitan, y hay otros que ya terminaron de crecer. Por eso hacen la diferencia física... Y no necesariamente de tamaño, sino tú ves a chicos de 14, 15 años que tú dices, no, este chico tiene un cuerpo de 17, 18, ya terminó crecer. Ese chico va a ser una diferencia... Y hay otro que tiene un cuerpo de un niño. Hay otro que tiene un cuerpo de un niño. Tal cual, sí. O sea, es clarísimo. Y ahí la diferencia física es determinante a esa categoría. A mí me dejó buenas sensaciones Perú hasta el minuto 60. Buenas, buenas. Teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta la poca expectativa, teniendo en cuenta la falta de chamba durante los últimos años, teniendo en cuenta el cambio de técnico en el último tiempo, que no han habido tan buenos resultados en los amistosos, englobo todo eso, veo Perú-Brasil y digo, me gusta la personalidad con la que Perú ha salido a enfrentar el partido. Sí, a mí también me gustó. Discutirlo en el medio. ¿Sabes qué vi? Un equipo con entrenamiento. Pero así como tuve esas buenas sensaciones... Leí algo de... Los últimos 30 me dejaron muy malas porque el contraste fue muy grande. Desordenado, desdibujado, cansado, sin respuesta, sin reacción. Un gol no nos puede sacar tanto del partido. Claro, pero no solamente es la goleada porque el número es 3 a 0. Porque el 3 a 0 se puede desfabricar de diferentes maneras. Es penoso cuando te hacen un gol y el segundo viene como consecuencia, y te lo haces solo y el tercero peor. Y puede dar un cuarto. Sí. Y puede dar un cuarto. Esa manera de recibir la goleada, ojalá que no les pase factura para lo que viene. Porque para lo que viene te puedes basar en el primer tiempo que hiciste. A partir de eso construir el segundo partido. Que eso no los deprima para lo que viene. Después el sudamericano, bueno, esto ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? O sea, Perú termina con el fichur que tiene porque fue último el sudamericano anterior. Entonces es como que no te deja... Sí, es correcto con Argentina, ¿no? Claro, pero juega... Hoy es jueves, ¿no? Juega el sábado con Colombia, juega el lunes con Paraguay, y juega el miércoles con Argentina. O sea, va a jugar... Y descansa en la última. Y descansa en la última. Y descansa en la última. O sea, va a jugar en seis días, cuatro partidos. Y descansa. Con un día de por medio, entre el primer y el cuarto partido hay seis días, y descansas el día... Va a ser un campeonato muy duro. Y con el agregado de que tenemos un plantel muy disparejo. O sea, te encuentras con Aarón Sánchez y Lazo. Lazo que ha jugado semifinal de Copa Sudamericana. Y Aarón Sánchez que tiene, creo, casi 100 partidos en primera. Y con muchos chicos que ni siquiera han debutado. Sí. Muchos chicos que ni siquiera han debutado. Entonces es muy complejo lo que nos ha tocado. Por eso, a ver, hasta... Es tan complejo que adentro de la federación lo saben. Si no, Chema hubiera agarrado el equipo. O sea, si el equipo fuera un equipo con un Farfán, la famosa Sub-20 de Chalaca. Con el Mudo Rodríguez, Farfán, Paolo Guerrero... Pero ninguna... Vargas. Vargas. No, Vargas no. Vargas no entró en ese equipo. Bueno, en fin. Si fuera una Sub-20 con nombres con expectativas. Chema va y dice, la dirijo porque es lo peor que puede pasar. Si a este equipo lo hago jugar. Además, con la confianza que se tiene Chema te dicen, en 15 días los hago jugar. Pero creo que prudentemente, si están armando un proyecto largo, que estaría bueno que algún día lo expliquen. Chema ya confirmó que agarra la siguiente. Ya agarra la siguiente. Chema va a ser el técnico de la siguiente. Y seguramente va a jugar muchos partidos internacionales. Y está perfecto. Pero, o sea, plantear una expectativa desde el resultado, con un grupo como el que nos tocó, con todo lo que viene para esta selección, es duro. Yo no espero muchas cosas mejores en los siguientes tres partidos. Ojalá. Por eso digo que los primeros 45 minutos me dejaron una buena sensación. Hasta una sorpresa. Lo importante creo que para los chicos, y probablemente a muchos no les guste lo que van a decir, pero yo creo que lo más importante es que los chicos aprendan con esto. No, sin duda. Esto tiene que ser aprendizaje para ellos. Dejar todo en la cancha, intentar ser lo más ordenado posible, hacerle caso al entrenador, intentarse creativos, pero sobre todo entender que más allá de los resultados, esto es aprendizaje. Ahora, dentro de todo esto que tú dices, José, a mí me parece bien que esté Juan allá y que esté Chema allá. Totalmente. Porque no es justo que Jaime Serra se termine llevando la responsabilidad de este equipo. Pero para nada. Y levantar a los chicos después de un partido como este, no es sencillo, pero seguramente la presencia de Reynoso y seguramente la presencia de Chemo va a ayudar. Una cosa es, cuando tú sientes que te tiraron la toalla, no, bueno, este equipo es un desastre, este equipo no le va a ganar a nadie, nadie lo quiere agarrar y bueno, pa. Pero si tú sientes que el técnico de la selección mañana, a lo mejor va al entrenamiento, y le explica a Kruber, por poner a Kruber y no quiero cargar la mano a él, pero era de los que yo más esperaba, porque me parece que tiene las condiciones, que en esa jugada si él salta, si en vez de agacharse y dejarse ganar la posición, si él salta bien, incluso le hacen foul de repente. O sea, de repente le comete la falta. Más de una vez hemos dicho, no, ¿cómo va a cabezar así? Pero si yo veo un defensor que salta y le gana, porque hay uno que salta más que tú, bueno, por lo menos estuviste y hiciste todo lo posible, pero él se agachó para que el otro saltara. O sea, en fin. Se entregó, digamos. Claro, pero son cosas corregibles, no son cosas imposibles de no incorporar en un jugador con ese nivel de condiciones, ¿no? Pero si lo corrigió Gareca con la mayor. Claro. Con jugadores mucho mayores y más incrementados, Reynoso lo puede corregir. Eso no me cae en ninguna duda. Se puede, por supuesto. Hemos tenido Sub-20s con nombres propios más importantes que esta en mi papel y nos ha ido muy mal. Con todas. Muy mal. Con todas, históricamente con todas. Es más, yo no recuerdo que las que nos fue bien hayan tenido los grandes nombres propios en la previa. La AMET de repente sí, ¿no? La AMET generaba expectativa con los nombres. En la transmisión dijeron, hablando de Colombia, ¿no? Colombia salió tres veces, cambió Sudamericano a Sub-20. No me acordaba de esa cifra. Dijeron Uruguay tantas, Brasil tantas, Argentina tantas, Ecuador una vez campeón Sudamericano a Sub-20. Y yo estaba viendo el partido con una persona que no sabe mucho de dónde. Y me dijo, ¿y Perú cuántas veces? No le digo, Perú nunca ni siquiera ha clasificado un mundial. Porque Perú a los mundiales que ellos... No ha sido ni cuarto. Claro. Perú a los mundiales que ellos han sido Sub-17. Nunca ha clasificado un mundial Sub-20. Es cierto, dos veces estuvo a 10 minutos. La de Oblitas y la de AMET. Pero nunca hemos ido a un mundial Sub-20. La primera vez que pudimos haber ido fue la de Oblitas del 99. Fue en Mar del Plata ese sudamericano. Y tenía como este equipo algunos que habían debutado en primera. O sea, algunos pocos tenían una presencia naciente en primera, pero la tenían. Piero Alba, Carrión, de la U, ¿te acuerdas? Polvorita Carrión. Polvorita Carrión. Matelini. Lucho Cordero. Matelini había debutado con Piazza en el 98. Cordero, Machito Gómez. Machito Gómez. Los de la U, porque Piazza los había hecho debutar, básicamente. Los de la U que eran chivolos y algunos, algunos se me va por ahí. Pedro Ascoy. Pero Pedro Ascoy. Entonces tenían algunos que estaban comenzando, pero no era un equipo para nada. Estaba Arajaki. El pompo Cordero. Estaba el chino de Navíes. El pompo Cordero. El mejor era el pompo Cordero. Era el único que... El Colorado Balvin hizo muchos goles. Balvin, claro. Balvin. La sub-20 de Ahmed sí me parece que tenía... Jordi ya jugaba en alianza. Me parece que ya tenía sus minutos, ¿no? De novena-20 de Ahmed. Claro, pero tú dices que sí tenía nombres por lo que esos jugadores hicieron después. No, eso es lo que... No, estoy tratando de acordarme de ese contexto. Claro, claro. No, sí, totalmente. Por ejemplo, Tapia, que calzaba, regalaba dos sacos entre comidas, no era titular. No terminó.